¿Qué piensas en la mente? Nada dura para siempre Sabes que no es permanente Todo lo que tienes enfrente Se desaparece No quiero vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Te quiero a ti Solo a ti Solo a ti ¿Qué quieres que te diga? Sin ti no aguanto la vida Sin ti es tan aburrida Como es sin sal la comida Sobrecocida No quiero Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Te quiero a ti Solo a ti Solo a ti Vivir sin 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 ti No quiero vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti Te quiero a ti, solo a ti Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti Quiero a ti, solo a ti, solo a ti Quiero a ti, solo a ti, solo a ti